Un hombre de apellido López de 58 años perdió la vida en el sector de Santiago de Caracol, aquí en la zona sur de nuestro país, sobre la carretera interamericana en la Ruta 2, producto de un atropello. Según las versiones que se manejan, el ahora fallecido intentó cruzar la carretera cuando fue impactado por el automotor conducido por un hombre de apellido Villalobos, quien dijo a las autoridades que poco pudo hacer para esquivar a López quien apareció de repente. Hasta ahora, se registran 25 fallecidos en accidentes de tránsito en lo que va del año a lo largo de la región brunca de Costa Rica. De acuerdo con personas de la zona donde se produjo el accidente, es un lugar bastante oscuro, lo que pudo facilitar el trágico desenlace. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.